Hola gente, el juego de 115 en 1 de NES, vamos a ver que tenemos acá Este cartucho traía 115 juegos Mirá vos Mirá toda la cantidad de juegos que tiene A ver, Islander Clásico, Islander También está en los Arcade, este juego, una versión de Arcade Buenísimas las dos versiones Buenísimo ¿Qué más tiene? Ese, bueno, Islander No, hay una cantidad de juegos, Tetris, Tetris 2 Un Tetris 24, pero bueno, el siglo XX, digo, 21 Pero ya estamos, bueno, con el chip de la clase 3, como decía Con 5 de Udans, otros nuevos Y varios autos más en construcción Carlos Javier Merlo, por ejemplo, el tarde fin de semana Con el... Hay un Tetris, clase clásica Exactamente, peladísimo Pero está armando el Virtus Para el primer Virtus que va a estrenarse Un Virtus que tuvo varios Hay varios, adeptos, ¿no? El Alfonso de Meche es otro que va a tener también uno ¿Qué más? El equipo de Gabriel Rodríguez Está armando algún otro Tetris Estación de Racing En su totalidad Y en varios juegos Que en el segundo Virtus Va a reemplazar a los potos Saucer A la Saucer Ah, cantidad de juegos Mirá, encima de la lista es la risa Para esta temporada Y esta fecha no es la sesión Con los estrenos que me entrenaba anteriormente Bien, todas las novedades que hay que tener en cuenta De los pilotos de la clase 3 Los pilotos que debutan Los que cambian de auto Los que están preparando también nuevos modelos Para...